...que viene importante para el departamento de Boyacá. ¿Qué es lo mejor de Boyacá? De Boyacá, su gente, sus habitantes, su gente emprendedora, indudablemente ese carisma, ese trabajo y la dedicación de cada uno de los boyacenses en todos sus órdenes. Diputado, bienvenido a Canal CNC, cuéntenos cómo se sintió hoy con este acto emotivo, bellísimo, con el cual se inauguró Boyacé Corferia. Especial saludo para todos los amigos de CNC, no muy felices, definitivamente el ser Boyacense es una bendición concedida por Dios, y nos sentimos hoy realmente sorprendidos por esa organización que desplegó el señor gobernador del departamento, en donde logró integrar a todas las fuerzas sociales, políticas y productivas del departamento. Es un reconocimiento a todo el esfuerzo de nuestro pueblo boyacense, que en el día a día lucha y que hoy está entregando lo mejor de cada una de sus manifestaciones artísticas, culturales, de su gastronomía, de toda la capacidad y ese gran amor que tienen los boyacenses, que tenemos los boyacenses por corresponsabilizarle a Colombia y hacer que Boyacá sea un departamento de paz, pero sobre todo un departamento con muchas oportunidades para todo Chuchito. Felicitar de todo corazón al gobernador y a su equipo organizador, porque la verdad que, como se dice del árbol popular, la sacaron del estadio hoy con Boyacar con ferias. Boyacá se toma a Boyacá, a Bogotá. ¿Ya visitó los diferentes instantes? Indudablemente, sí, la verdad es que quedamos sorprendidos de toda la creatividad y todo el esfuerzo y toda la voluntad que tienen nuestros paisanos en cada una de sus actividades, diferentes actividades, y saber que definitivamente Boyacá es una potencia productiva, que hoy más que nunca le quiere aportar en términos de crecimiento económico y social a Colombia y en eso la estamos jugando todos desde la Asamblea del Departamento. Es el compromiso del señor gobernador y vamos a salir adelante, Chuchito, con este tema. Hablamos con Laura Arjuela, que es representante de lo que es la belleza de la mujer boyacense. Como mujer boyacense, como mujer de esta tierra, ¿cómo se sintió con esta actividad rural? Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes. Pues muy contenta y muy feliz que en la capital colombiana se destaque y se demuestre la cultura boyacense, que está tan rica y que tiene tanta riqueza en diferentes sentidos. Entonces me parece muy chévere que acá en la capital pueda el resto del país conocer de nuestra cultura. Voy a hacer una pregunta. Tengo entendido que ya se está hablando de lo que va a ser su posible participación en un futuro como señorita Boyacá. ¿Me estoy adelantando mucho o ya se está hablando? Se está hablando. O sea, todavía están los planes. La idea es esa. Ya se tiene algo de experiencia en lo que es el tema. Y pues sería muy grato para mí poder representar a mi departamento en un reinado nacional de la belleza. Entonces la idea, pero pues se está hablando hasta ahora. ¿Se está madurando la idea? Se está madurando la idea para ver qué tan factible puede ser para el siguiente año. Doctor Lalo Enrique Olarte, secretario de las TICS en el departamento de Boyacá. ¿Satisfecho con lo que ha sido el primer día de este importante compromiso que tiene Boyacá con el territorio nacional y el mundo? Jesús, muy buenas tardes a usted, a todos los televidentes de SNC. Pues acabamos de ser testimonios.